Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de tangos por arriba, por mi fa. Todas las falsetas que voy a hacer son de creación propia. Bueno, ponemos la cejilla al 3 y el metrónomo a 145. Tranquilitos. Empezamos. Podemos hacer un rajeo de entrada. Bueno, ese rajeo facilitó. Entramos con la primera falseta. Bueno, vamos a hacerla despacito. Esto sería como un mi séptima. Bueno, vamos a hacer un arpegio y una zapúa. El arpegio sería... Luego subimos estos 3 dedos. Y el alfapúa sería sin ligados. Bueno, ahora vamos a hacer otra falseta. Bueno, vamos a hacer otra falseta. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿cómo sería esta? Vamos a hacer arpegios hacia arriba Vamos a hacer arpegios hacia arriba Bueno, vamos a por una zapúa con ligaos Este arzapúa sería Todo ligao, entramos después del primer tiempo Vamos a hacer arpegios hacia arriba Vamos a hacer arpegios hacia arriba Bueno, vamos a por una facetilla de las facilitas Vamos a ver cómo sería despacito Ahora vamos a por otra facetita un poquito más sofisticada Vamos a ver cómo sería esta Ponemos como el re menor séptima al cinco Y hacemos Igual Vamos a ver Otra falseta de bajos Vamos a ver A ver, vamos a hacerla despacito Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Realmente, estos elementos, los cierres y estas cosas las puedes combinar de otra manera Vamos a ver, 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 vamos bueno, vamos a ver esta última falseta vamos a ver a ver esta escala bueno, y esto ha sido todo espero que os sirva y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima